Bueno, y el día de hoy nos encontramos desde la casa de don Aureliano Suárez. Él es habitante de la vereda del Pantano en el municipio de Chocontá. Llegamos con el equipo de la Alcaldía de Desarrollo Social desde una iniciativa muy bonita que nació desde el año pasado y es el mejoramiento de las condiciones habitacionales de nuestros adultos mayores. Por eso, desde esta oportunidad, desde la vereda del Pantano, quiero hacerle la invitación a todos ustedes como chocontanos a que nos ayuden en este programa al adulto mayor. ¿En qué consiste? Se llamará Adopta a un Abuelito o Postula a un Abuelito. Nosotros desde la Alcaldía adquirimos una indumentaria, camas, colchones, ruanas como esta, sombreros, zapatos y diferentes alternativas para mejorar las condiciones de vida de nuestra tercera edad, principalmente en la ruralidad, pero también en el casco urbano. Si alguno conoce un caso, es muy fácil hacer la postulación de ellos. Es, a través de sus redes sociales, hacer un video de máximo un minuto, poniendo a consideración a la persona para que podamos llegar con el equipo de desarrollo social. Al igual que si se quieren sumar a esta iniciativa y quieren acompañarnos a hacer una jornada como la que se realizó en casa de un Aureliano, por supuesto que serán bienvenidos para que entre todos construyamos tejido social en el municipio de Chocundá. Son básicamente cuatro requisitos para postular a nuestros abuelitos. El primero de ellos, que sea mayor de 60 años. El segundo requisito, que a nuestros abuelitos estén necesitando de una ayuda y que no cuenten con los recursos para poder mejorar sus condiciones en el uso habitacional. Un tercer requisito, que no tenga recursos necesarios sus familiares ni él para poder mejorar las condiciones de vida. Y un último requisito, como tal, es que viva en el municipio de Chocundá. ¡Uy qué belleza! Muy agradecido con el señor Alcalde. No tengo ni palabra para decirlo, pero muy agradecido. Y Dios le dé el pase a todos. Me dan... ...peñita baja mi rato. Muy agradecido. Dios me lo bendiga y lo pide mucho, don Aureliano. ¿Por aquí vendremos a visitarlo? Gracias, mía. Gracias, señor Alcalde. Muy agradecido. Es muy fácil. Participemos y entre todos trabajemos unidos y comprometidos por Chocundá.